¡Vamos, vamos, vamos, negros, vamos! ¡Vamos, vamos! Una, una, dos, dos, ¿por qué? ¡Vamos, espalda, dos! ¡Aca, eso, negro! ¡Vámonos aca, eso, listo! ¡No tengo miedo! ¡Eso, no está! ¡Tres, cuatro! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, poco, vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, negro! ¡Ay, el negro está bravo! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Vamos, nano, vamos! ¡Eh, papi, vamos! ¡No, no, la espalda, la espalda! ¡Eso! ¡La espalda, la espalda, la espalda! ¡Ahí está, ahí está pegado, pegado! ¡Vamos, vamos, negro, vamos! ¡Anda, Jacy, anda! ¡Dale, Jacy! ¡Dale, escucha, Jacy! ¡Vamos, no! ¡No, no, escucha, Jacy! ¡Sí! ¡Eso le falta! ¡Vamos, vamos, vamos, negro! ¡Vamos, negro, vamos, negro, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, negro, tú recuerdes! Visita, papi, doctor! Ahí tiene una ventaja, hay una ventaja Hay una ventaja Hay un intento de su misión Hay un intento de su misión Es una ventaja ¡Vamos, vamos! ¡Vama, la ventaja! Eh, negro Vamos papi, vamos Eso La pierna por fuera Bota por el piso La pierna por fuera La pierna por fuera Eso Bota por el piso Bota por el piso Arbitro, la ventaja es nada La ventaja es la sumisión La ventaja es la opuesta La ventaja es la sumisión No, no No, no Tiena calma, que tiene que correr atrás Tiena calma, está perdiendo Vamos papi, vamos Ache que ele corre atrás do resultado Está ganhando Está ganhando Está ganhando Nanou Já calma, está só aqui Está só ralando, fica aí Vai ganhar a luta Onde saí eu me saí o puto Isso aí, Nanou Isso aí Vamos, 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 negro Vamos papi, vamos Vamos, viejo Tranquilo, poquinho Tranquilo, poquinho Tranquilo, poquinho Vamos papi, vamos Tranquilo, poquinho Va ganhando por un punto, Nanou Tranquilo, poquinho Va ganhando por un punto Vamos, negro, vamos No hay nada, no hay nada Estira, 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 estira No hay nada, no hay nada Estira Vamos papi, vamos Tranquilo, Nanou, tranquilo Ahí cae una pierna Elena Vamos papi, vamos Vamos, negro Tú eres fuerte, vamos, negro No hay nada, no hay nada Vamos papi, vamos No, no, negro No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Ráspalo, ráspalo No hay nada, no hay nada Ahí no hay nada Ahí no hay nada Se acabó, ya se va a acabar Vamos, negro, negro, vamos No te deje Él tiene que buscar Él no está haciendo nada Eso No está haciendo nada Eso Tranquilo, Nanou, tranquilo Tranquilo, Nanou Va ganhando por un punto Vamos, Nanou Vamos Búscalo, búscalo, búscalo La chaqueta por detrás La chaqueta por detrás Búscalo Búscalo Eso Vamos, negro, vamos, negro Estrángulo con la chaqueta Que tiene, la chaqueta Bájenla por detrás Eso Vámonos 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 ¿Cuánto tiempo queda? ¡Cacilo, Nanou! No hay nada Pero, mojo, canero Que tírate, negro Eso, eso, negro, eso Vamos, negro Párate, párate No hay nada 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 Son siete, quedan quince segundos Ocho, 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 siete Ocho, ocho, ocho Vamos, tírate, negro Estírate Estírate No, no, no Qué es eso, guay Ahora sí, búscalo, que no queda nada Vamos, negro No queda nada Vamos, negro Vamos El tiempo, el tiempo Amigo El tiempo Tiempo Ganaste, ganaste Ganaste ¡Vamos, negro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! No, no, no Pero, es... No, porque... No, porque... No, porque... Ah, eso es lo justo Nadie lo vio ¡Bravo, negro! Nadie lo vio Ni lo castro Alcuro Ganador Ivanovic ¡Bravo, negro! ¡Bravo, negro!